¿Lia? Hola, Nicky. Tengo algunas preguntas sobre la roca de Gibraltar. ¿Llegaste a la parte donde ella lo cepilla con aceite de almendras? Sí, claro, aceite de almendras. Creo que las chicas no quieren tener sexo con caballos. ¿No se trata de eso el libro? ¡Claro que no! La parte del caballo no es atractiva, es el hecho de que no pueden tener sexo. Bien, aquí es donde me pierdo. ¿Qué tiene de interesante no tener sexo? ¿Ves? Piensas como un hombre. Las mujeres somos diferentes. A veces pensamos que el sexo en sí es atractivo. Buenas noticias. Pero otras veces nos imaginamos a un hombre sin rostro cargando a un bebé en la mochila de paseo. Eso sí es sexo. ¿Los bebés y los sin rostro son atractivos? No, pequeño idiota. Son muchas cosas. A veces pensamos que un aroma es atractivo, o el sushi, o el Dr. Drupinsky. ¿Qué? Como otro millón de cosas incomprensibles. ¿Sabes qué quiero decir? Bien, la roca de Gibraltar es sobre sexo, porque en la historia todo gira en torno al sexo. ¿Lo entiendes? Mira eso. Nuestro curioso hijo y nuestra inteligente hija, descubriendo juntos los misterios del deseo humano. Lo sé. Tú lo lograste, cariño. No, 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 no. Tú lo lograste. No, no, no. Tú lo hiciste. Quiero que lo logres toda la noche. ¿Por qué no vamos al cuarto y lo confirmamos? Oh, estoy listo para confirmarlo. Oh, eres un perro malo. Algunos pueden decir que es extraño que se exciten al ver a los niños hablar de lo que es sexy. Pero no estoy aquí para juzgar. Solo estoy aquí para observar. ¡No! Gracias por ver el video.